Elementos de la Policía Municipal de Tlajomolco de Zúñiga detectaron un auto con reporte de robo con violencia en San Pedro Tlaquepaque, el cual venía circulando sobre Avenida López Mateo Sur, a la altura de la Plaza Comercial Punto Sur, en sentido hacia Morelia. Luego de montar un operativo de búsqueda y localización a la altura del ingreso al camino a Los Socotes, lograron interceptarlo. Los tripulantes del vehículo le realizan detonaciones de arma de fuego y un elemento del escuadrón motorizado cae debido al ataque armado y a que es embestido por un vehículo Chevrolet Daveo que acompañaba a la camioneta Tundra en convoy, junto con un Jeep Sahara en color negro. Los tripulantes se dan a la huida entre las parcelas, realizando detonaciones, logrando a los policías abatir a uno de ellos y la detención de otro de los causantes, de nombre Francisco Javier N., de 29 años de edad. Se localiza un arma de fuego al parecer calibre 22 en uno de los autos y sobre uno de los predios también se localiza un arma larga AR15 calibre 223.